bueno aquí hola es el espacio de frank hola madre hola vecino buenas este vato ya o el quito de lo invisible pues no puedo quitármelo porque no sé tengo un sombra apete ya sé cómo hay un invisible la ropa de pizza soy el pixero invisible frank ah es un pixero obvio y es que vendo pizzas quieres una pizza somos buenos aquí haciendo pizzas cuánto me cuesta un dólar tienes un dólar frank tengo muchos dólares al banco paga la pizza es vecino estamos de compas gracias de qué quiero la pizza de qué tienes a ver tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja pues hawaiana de jamón tres quesos pollo pero vamos al negocio para que lo vean ahora tiene el traje de chef no no muy dedicado muy dedicada y le doy un 10 entonces cuando tenga dinero le compro el señor banco atrás de usted señor banco espera yo también soy millonario soy millonario es que yo no le he dado creo que dinero mira toma te doy 16 dólares y 32 billetes de 5 dólares por vivir aquí o wow somos la capital del dinero casualmente reciben muy bien a la gente aquí qué buen servicio sí 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 y ya tengo mira si quieres su fruta o algo también soy frutero aquí vendo fruta mira tiene muchos negocios usted señor sí sí pues que es agricultor a la madre a ver eso me interesa y cuánto cuestan de estas digo solo para saber todo tres por un dólar todo todo para los del pueblo tres por un dólar la cerveza sí cierto señor cuánto la la bir la bir pero estoy haciendo pruebas es funcional clica derecho ah 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 oh cuánto me la hubo con ese con D sí la va a avanzar pero no avanza sí yo también como que a ver bájate 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 ah no le des al espacio no le des al espacio sino de rato ah no si se atoró sí me la descompuso me la descompuso todo lo que toco merece ah hacemos una fábrica de carros sí sí también y hay que recular creo que se corre no creo que se conecta creo que aquí aún cabe un no no creo aquí cabe una tiendita de carros no aquí al lado sí 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 qué dices de una de una palos del pueblo un carro gratis vamos a entender ojo misionados misionados you can a ver vamos a empezar a hacer nada más un para resguardarnos por mientras porque luego se hace de noche su casita déjame es este de por mientras es que mira todo tiene que ser de maderita quiero conservar el concepto que tienen aquí enfrente mis vecinos pero pues ya después le voy dando un diseñito no no soy la mejor constructora de minecraft claro que no pero es por pura protección o rick qué Dónde está la puerta jeje no hice puerta en que a tanto seguro para abrir la puerta jejeje jajoh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames! ¿Por qué hay un chingo, wey? ¡No, no, no! En este momento llegaron tantos ¡Buenas! ¡Puedo entrar! ¡Buenas! ¡Pásale, pásale! Muchas gracias, compadre ¿A poco aquí vives? Sí, es provisional Nuestro pueblo es el marginado, por así decirlo ¡El marginado! ¿Ustedes son de este pueblo, entonces? No, 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 son de otro Somos de los que están hasta allá enfrente, donde veas que hay como un tipo escalero Ajá Es que este no se paró Ok, ok, ok Pues yo llegué y me puse aquí ¡Buenas! Pásale, pásale Gracias, gracias Y pues hasta el momento ¿Te está quedando bien? No creo Pues así, se ve elegante Este piso se ve elegante Le doy un 10 de 10 Ah, gracias, gracias Bueno, a mí no me gusta esta madera en sí porque me da asquito En el suelo se ve bien Ah, ok, ok ¡Qué amable es usted! ¡Qué amable es usted! ¡Ah, cierto! ¡Te mostré esto! ¡Hala! ¿Tienes vida bien? ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, muchas gracias! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Ah, qué, qué! Bueno, me sirve, me sirve Tengo la mitad de la vida Tengo la mitad de la vida Tengo la mitad de la vida Me sirve, me sirve Muchas gracias, muchas gracias ¡Qué bendición! Oye, pero tú ¿Tú te andas en boxers o en qué? No, esto es una mermuda Calzón, ¿sabes? Sí, sí, sí Parecen como de esos boxers con corazoncitos Sí A ver, mira Mira, la idea original de mi skin Parece ser un payaso Aparte, si te das cuenta Si fueran carzones parece que estén agujerías Sí, sí, lo que le iba a decir también Petasalo porque estoy con... ¡Ay, que se escucha! Se escucha igual que el monstruo de la cueva Le estoy diciendo, ¿qué es eso? Se escucha como el monstruo de la cueva Ya... Toma Toma, toma, toma Cuestión de... Cuestión de emergencia y se lanzó al enderpearlas Ajá, ok, ok A donde sea No, pues eso me super tranquiliza, eh Es el monstruo de la cueva Es el monstruo de la cueva Ojo, si encuentran un alienígena, todo, todo ¡Ah! ¡Qué pedo! Yo no te pego Zero brain, zero brain, zero brain Si ya no ves nada, zero brain ¿Y eso qué es? No lo veas a los ojos de Zero brain Es como un enderman Que todos se murieron Fin Sincronización de la cueva Cuerra 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 Gracias.